Música Entonces fecha, junio, junio, 7 de 2014. Estamos en México, DF. Bueno, ¿qué quiere cambiar hoy, Mónica? ¿Qué quiero cambiar hoy? No sé, mis miedos, creo. Mi miedo a... a brillar, un poco. Miedo a brillar. Sí, y no sé por qué me afectan mucho los gritos. No todo el mundo, sino, por ejemplo, de ellos cuando... Josué cuando grita, como que me afecta mucho. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Este... Es que es básicamente eso. Bueno, y quiero dejar como esa sensación de sentirme abandonada. Y no sentirme merecedora de la abundancia. Donada. Listo. ¿Qué más? Lo de eso es no sentirme como merecedora de la abundancia. No sentirme merecedora... De la abundancia. O como limitarla. Estoy hablando de la abundancia económica, ¿no? Como que a veces siento que la limito. Cinco. ¿Cinco? ¿Falta otra? Sí, no. Pero hace poquito. Este... A ver, otra. ¿Qué otra cosa? Me da miedo manejar. Quisiera ya manejar bien. Sin temor. Más. Quiero sentir más fuerza para ejercer mi ser de una manera muy libre. Sin miedos. ¿Qué más? A ver... Quiero ser... ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero poder sentir con más plenitud esa frase que dicen de... Dar sin condición. Porque sé que a veces doy condicionado. ¿Qué otra cosa? Quiero ser generadora y repartidora de la abundancia. ¿Qué más? ¿Tristezas hay? Pues ya lo dije, lo relaciono con la... Cuando llego a sentir abandono. Bueno, ¿y qué más? ¿Tristezas? Pues cuando ellos me gritan. ¿La relación con tu papá, buena o mala? Ya es buena. Ya es buena. Entonces, ¿qué forma tan diplomática de decirme que antes no? No, pues antes no. Mala relación... Anteriormente con mi papá. Ajá. ¿Con quién más hay mala relación? Con mamá también, antes. Ahorita ya es buena, pero antes no era buena. Resentimiento, rabia, coraje, enojo. Con ellos, antes. O sea, ahorita creo que... Ya son menos, si debo de tener uno que otro, pero... ¿Tener manos? Uno. Uno y dos medios hermanos. Tengo... Un... Hermano... Y dos... ¿La relación con ellos es buena? Sí. Nos amamos mucho. Y... ¿Qué más? Pues creo que nada más. De ellos, sí. Bueno, más bien con mi hermano, el que me sigue. De a mí hacia él es buena, pero como que de él hacia mí... No, no. Más bien él como que de repente no me busca mucho. Es como muy... Muy cerrado. En general con la familia. ¿Culpas hay? ¿Culpas hay? ¿Culpas? Pues no sé. A lo mejor con mis papás por no haberme acercado tanto con ellos en algún momento. Por más bien... ¿Quién ha muerto que te ha afectado? Mi abuelita. Murió en marzo del año pasado. ¿Cómo se llama? Leonila. Flores. ¿Leonila? Leonila. Sí. Flores. ¿Le decías leonila o le hacías como? Abue. A veces leoni, pero casi siempre abue. Bueno, pongamos leoni. Listo. ¿Algo más? No, creo que no. Igual, como tú no te privas y ahora recuerdas cosas distintas, me la dices. Tú vas a estar consciente de todo el tiempo. ¿Puedes recordar o sentir un miedo? No, lo siento. Un momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. ¿O la abuela Leonila? ¿Leoni? Sí, yo quería mucho a mi abuela. Estoy recordando cuando ella estaba en su casa y yo llegaba y la abrazaba y bailábamos. Estaba en su casa y la extraño tanto. Lo extraño, me abuelo. Lo extraño, me abuelo. No, lo extraño, me abuelo. ¿Ah? Si, yo quería mucho a mi abuela. No, lo extraño, me abuelo. No, lo extraño, me abuelo. ¿Tú fetas o no tanto? La abuela Leone no murió. 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 Todo el potencial que ella tiene. Toda la inteligencia, toda la capacidad, toda la belleza. Bueno, belleza. Bueno, belleza sí es discutible porque tu nieta es como muy fea. la abuela Leone no murió. 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 Sí. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Tú consideras que una campeona como tú debe tener miedo a brillar? No. No. ¿Me lo entregas y yo lo retiro? Ajá. Retirémoslo. Fuera, 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 fuera. Adiós. Ahora, ¿dónde estaba ese miedo a brillar que me va a colocar? Amor. Amor. Ahora con ese amor vamos a buscar el origen del temor a los gritos. No hay fronteras de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Encuentra la vida en la que se originó algo relacionado con gritos. Hombre o mujer, no importa. Viaja profunda. Contaré de uno a cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Encuéntrala. ¿Qué encontrar? Es que por momentos como muy difusos veo como... veo un hombre de bigote. Veo un hombre de bigote. Así como muy formal y como un sombrero así como de lo que usan los magos pero más elevado. Delgado. ¿De ese hombre es delgado o robusto? No, delgado. Blanco. Cabello negro y bigote negro. Es la única imagen que me lleva. Ahora adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. Veo como calles y como... Así como niños, como así como del Oliver Twist. Ajá. Así niños así. Que andan corriendo por la calle. ¿Observas cómo son las calles? Sí, como... ¿De piedra? Ajá. Ajá. Y como... Como pobres. Como un... Barrio pobre. Calles de piedra. Barrio pobre. Ajá. Por la forma como está vestida la gente, ¿consideras que es una época vieja o reciente? Vieja. Ajá. ¿La gente se ve tranquila? No, como es que... Como que es mucho bullicio. Como que... Si fuera un barrio pobre donde hubiera... Hay mucho bullicio. Ajá. Como si fuera un lugar donde vendiera. Como cosas. No sé. Como... De todo. ¿Como un mercado? Como un mercado. ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? Hombre. Siento que soy como niño. Soy niño. ¿Y cómo te llamas? ¿Qué nombre viene a tu mente? Ese llega a tu mente... Ya. Luis. 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 ¿Qué nacionalidad tienes? Como que... No sé si inglés... O... O... Americano. Uno de esos. Como que esa es mi sensación. Si no es inglés ahora lo cambiamos. Por ahora dejémoslo inglés. Luis. ¿Qué año es? Dice... Veinte mil novecientos... Como veinte mil novecientos... Mil novecientos veinte. Como que eso no es... ¿Eres feliz? ¿Vivis? No sé. ¿Eres pobre? Creo que sí. ¿Con quién vives? No sé. Ve a la casa en la que vives. Quiero ver cómo es. Es un cuarto. Vivo en un cuarto. ¿Con quién vives allí? Creo que con mi mamá. Y no sé si tengo hermanos. ¿En las noches ustedes... ¿Con qué se iluminan? Con una vela. Y hay como una chimenea. Sí, porque si es Inglaterra hace frío. En invierno. Luis, anda a la cocina. Quiero ver qué está cocinando tu mamá. Y quiero saber cómo es el fogón. ¿Cómo huevos? La mamá está cocinando huevos. ¿Y el fogón cómo es? No estoy seguro. No estoy seguro. ¿Con qué funciona? ¿Con qué produce el calor? ¿Cómo con carbón o no sé? Carbón. Estufa de carbón. Ahora, Luis, adelántate un poco en esa vida. A cuando sea el mayor. Yo era ese delgado. Pero como que me cambió el color de cabello. Antes lo tenía más clarito. Y luego ya se me hizo negro. O sea que tú eres el hombre de bigote. Ajá. ¿Eres feliz? Más o menos. ¿Te has enamorado alguna vez? No sé. Más bien es como... Como que estoy solo. Mi sensación es que tengo abundancia económica, pero estoy solo. Ajá. Y eso me pone triste. Mira, Luis. Acabo de encontrar una ficha que estaba buscando para el rompecabezas. ¿La encontré? Quería entender por qué Mónica en la vida actual tenía temor a la abundancia económica. Y acabo de entender que es debido a que a nivel inconsciente asociaba abundancia económica con soledad afectiva. Tengo abundancia económica, pero estoy solo. Muy bueno haber encontrado esa ficha, porque eso permite liberar ahora a Mónica de eso. Permite cerrar el ciclo de Luis. Completo. Para que Mónica comience hoy un nuevo ciclo, libre, desconectada de ese pasado. Ajá. Ahora, Luis, adelántate al final de esa vida a ver cómo mueres. Cómo termina. Como solo. Muere solo. ¿Y de qué mueres? No sé, solo me quedo así, como dormido, como de infarto. Ajá. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo, de esa vida? Sí, pero me voy triste por estar sola. Eso ya va a terminar, Luis. ¿Vas hacia la luz o estás en la luz? No sé, solo me elevo. Me elevo. Bien. Yo espero a que termines de elevarte, a ver a dónde llegas. Sí veo luz. Sí veo luz, pero tengo que ser honesto. Pero vi abajo cosas feas, como cosas negras, como si me estuvieran llamando y me dio miedo. Ajá. Y mejor me subí. Ajá. Y ahora veo como luz. No veo nada más, es como luz. Ajá. Como luz. ¿Y cómo te sientes en esa luz? Ahora, Luis, si la luz autoriza, dime qué debía prender tu espíritu en esa vida que acabas de terminar. Ajá. El equilibrio. El equilibrio. El equilibrio. Dices el equilibrio, ¿te refieres al gozo entre la riqueza material y el bienestar emocional? Ajá. ¿Y qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Mónica? Lo más importante es el amor. Lo más importante es el amor. ¿Desde el corazón? Desde el corazón. Lo más importante es el amor desde el corazón. Cuando amas, todo viene por añadidura. Y lo demás viene por añadidura. Ajá. Sin pensar tanto. Sí. Sin pensar tanto. Ahora, Luis, te voy a pedir un favor, aprovechando que estás en la luz. Ayudarme a sanar en Mónica lo que ella quería hoy lograr. ¿Me ayudas? Ajá. Bien. Bien. Como eres el mismo espíritu, tú sabes lo que Mónica estaba buscando hoy aquí. Ayúdaselo a encontrar. Y que ella perdone a su papá y a su mamá, para que el corazón de Mónica también brille hoy intensamente. A veces todavía le duele sentir, recordar el abandono de sus papás. Ajá. ¿Por qué la abandonaron? Pues porque cada uno tenía sus propios proyectos, así que la dejaron al cuidado de sus nanas o de sus tías. Ajá. Y de la abuela. Y de la abuela. Entonces yo pensaría diferente, Luis. Yo pienso que el universo decidió enviar un regalo a la Tierra hace 34 años. El regalo era una hermosa bebé, cuyo nombre hoy ya conocemos como Mónica. Y ese regalo iba dirigido a una abuelita, a una tal Leone. Pero como la abuela no lo podía engendrar ella misma, el universo escogió un par de seres que hicieran esa labor. Como intermediarios. Pero el regalo iba dirigido a la abuela Leonila. Leonila. Abuela, como yo sé que tú estás ahí todavía, explícale eso a tu nieta. No, no, no. Explícale que ese regalo era para ti. Tu fuiste mi primer nieta mujer. Y eso me gustó mucho. Y te abracé. Y te cargaba Te apapachaba Y te daba tus galletas que te gustaban Y cuando se iban tus nanas Te llevaban conmigo Y yo te cuidaba como mía Ahora Mónica, ¿ya lo entiendes? Entonces retiramos ese dolor que tenías por tus padres Entrégaselo a la abuela Sácalo Bueno Luis, ya puedes continuar Ya quedó salvado ese obstáculo Continúa Entregándole a Mónica lo que ella esperaba encontrar hoy aquí Sí, te sigo teniendo culpa hace algunos años Por ese miedo a repetir las historias Y a poder O hacerle lo mismo a A alguien a quien amara mucho Me practicé un legrano Y aún siento como culpa por eso ¿Quieres perdonar esa culpa y cerrar ese ciclo? Sí Hazlo, hazlo Entrégale eso a Luis O a Leonila Ya no quiero cargar con eso Ya sé por qué sucedió Pero aún me duele Porque En el fondo yo sí quería Pero tuve mucho miedo a repetir las historias Y ya no quiero Quiero pedirles perdón a esas almas o almas que decidieron estar conmigo Listo Entonces le entregas eso a Leoni Listo Listo, entrégalo Y ese espacio Y ese espacio llénalo Con cosas lindas Agradables Felices Positivas Si quieres Tengo una foto Que me tomaron a mí En pantalonete en Cancún Bueno, no es cierto Entonces, ¿qué vas a colocar? Amo Amo ¿Cómo te sientes? Bien Bueno Luis Mira a ver si ya todo quedó superado Falta un punto Y es el miedo a manejar Le retiras ese miedo Que ella entienda que en el mundo hay 322.525.317 mujeres Que manejan Y ella no es menos que todo ese montón de mujeres Y ella no es menos que todo ese montón de mujeres Mecaneo una revisión final A ver si falta algo Por superar ¿Vale? ¿Vale? Me llegó algo, me llegó algo. ¿Qué? Hace muchos años, cuando fui a mi paseo de 15 años, fui con una de mis tías que vive en Francia y hubo un evento que no me gustó con su esposo. Me tocó un seno y en mi sentir ya había perdonado eso, pero la verdad es que todavía a veces tengo resentimiento. Y vea, eso está facilísimo de sanar, partiendo de la base de que él no le tocó un seno. Y se lo puedo mostrar que no. Usted es abogada y tiene que aceptar si yo tengo la razón. Y voy a llevar eso ya ante el juez. Voy a demostrar que no le tocó un seno. Pregunto, señor juez, ¿cómo se le dice en Francia a los pechos de las mujeres? No sé. Entonces, este caso queda sobreseguido por ignorancia de los términos. Así de simple. Porque no sabe qué fue lo que le tocó. Sí, bueno, un pecho. No, en Francia no se dice pecho. Qué pena, pero no. Ya llevamos este caso en segunda instancia y sigue sin resolverse porque la parte acusadora ignora los términos. No sabe qué fue lo que le tocó el acusado. Sí, sí. Entonces, dígalo, expréselo aquí a la audiencia. Pues, para mí fue eso. Pero es que el caso fue en Francia y tiene que ser llevado por la justicia francesa. Pero no sé cómo se dice en francés. Pues, ignorancia de términos. Debe haberse documentado previamente antes de hacer la acusación. Y además, ese caso ya está en vencimiento de términos. En la justicia francesa. Tiene más de 10 años. Y fue a una niña que ya no existe. Porque el esqueleto de esa niña no es el mismo que hoy estoy tocando aquí. Este es más grande, más sólido. El cabello que esa niña tenía allí en Francia no es este que estoy tocando aquí. El de la niña lo motilaron, lo cortaron y ya no existe. Las uñas que esa niña tenía no son las que tienes hoy en tus dedos. Porque las de la niña las cortaron. La sangre que corría por las venas de esa niña no es la sangre que hoy corre por las tuyas. La piel que cubría el esqueleto de esa niña no es esta piel, esta es otra distinta. Conclusión. Cualquier defensor inmediatamente demuestra que este caso no amerita llevarse siquiera a la corte. ¿Cuántas mujeres le dan el pecho a niños que ni siquiera conocen? Y el niño mama de ese pecho. Y no solo lo tocó, le puso allí sus labios. Es que no es el hecho, es la intención que uno pone en el hecho. Y tú no sabes qué intención tenía ese Messie en el momento. Porque rostros se ven, corazones no. Y mucho menos sentimientos que son invisibles. Conclusión. Ese caso queda archivado. ¿O quiere llevarlo a la corte suprema de justicia? No sé, tengo sensación como de enojo. Perfecto. Perfecto. ¿A quién afecta la sensación de enojo? A mí. Exacto. Exacto. Entonces, ¿quién es la tonta? ¿Mí? ¿O no? Pero no vaya a decir que es mexicana. No diga que nació por ahí una provincia alejada de Francia. ¿Y qué van a pensar de una? Que se siente ofendida por algo que le hicieron y se enoje a ella. Y resulta que el enojo lo hace sentir mal a uno. ¿A quién? Al que lo tiene. Entonces, ¿te perdonas por haber sido tan boba? A ver, ¿lleva ese enojo más de diez años? Que no ha servido para nada. O ha servido para algo. Mire, es cuestión de costumbres. ¿Usted qué va a saber las costumbres francesas? ¿Usted sabe que en Rusia los hombres se besan en la boca para saludarse? No. Ya sí lo sabe. No me diga mentiras que lo acabé de decir. Se besan en la boca. ¿Usted sabe que en España se besan en las dos mejillas hombres y mujeres? Primero en uno y después en la otra. Y lo hacen hombres y mujeres entre sí. Es cuestión cultural. Entonces, ¿te vas a enojar contigo misma porque está enoja contigo? Conmigo no es ni con Mesía tampoco porque Mesía en este momento está muy tranquilo allá durmiendo en su cama. Por algo que es cultural. Por un seno que ya no existe y si existiera lo comían los gusanos. Dentro de sesenta años se lo van a comer los gusanos. Menos. Ya está muy grande. Sesenta. No me alegue que son sesenta. Entonces, ¿retiramos ese enojo? Retirémoslo. Es que no tiene mérito. No tiene sentido. Ahora, ¿qué me va a colocar donde está ese enojo? Eso. Ahora, ¿qué más quieres retirar antes de regresar? ¿Estás lista entonces para disfrutar esos sesenta años que todavía te faltan de vida? Entonces, ubícate en ese paisaje de bosque que tanto te gusta. Disfrútalo. Gózalo. Mientras tanto, yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirás plácida y profunda como un bebé de bosque, como un bebé de oso en el invernadero. Plácida y profunda. Y cada día al despertar te vas a sentir toda una campeona. Feliz, positiva, optimista, radiante, alegre. Entonces, comenzaré a contar y abrirás tus ojos al llegar a cinco. Recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Uno. Dos. Sigue regresando. Te sientes livianita, livianita, como si fueras una pluma azteca. Tres. Sigue regresando. Te sientes de maravilla. Cuatro. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa segunda fase de tu vida que hoy comenzó. Cuatro. Sigue regresando. Retira cualquier dolor, cualquier cansancio que haya quedado. No lo necesitas. Fuera. Preparada que va a despertar la mujer mexicana más feliz de todo el universo. Cinco. Despierta. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien. 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 ¿Recomiendas esta experiencia? Sí, mucho. ¿Permites compartirla? No sé. ¿Puede ser difuminada? Difuminada. La cubrimos digitalmente. Listo. Que no se vea quién es. La cubrimos digitalmente. 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 La cubrimos digitalmente.